Hoy domingo, comenzamos una nueva semana. Nos iluminamos con el Salmo 83, que nos dice Mi alma se consume y anhela los satios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, de los versículos 25 a 33 Muchos acompañaban a Jesús por el camino y Él se dirigió a ellos y les dijo El que quiera venirse conmigo no puede ser discípulo mío Si no se olvida de su padre, de su madre, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos y hermanas e inclusive de sí mismo El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío Si uno de ustedes quiere construir una torre es obvio que primero se pone a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla porque si después de echar los cimientos no puede terminarla todos los que lo vean empezarán a burlarse de él y a decir Este hombre empezó a construir y no fue capaz de terminar O también Si un rey que tiene un ejército de 10.000 soldados está en guerra con otro que tiene un ejército de 20.000 Sin duda que antes de empezar la batalla se pondrá a pensar Si en esas condiciones puede hacerle frente Y si no puede cuando el otro esté lejos todavía mandará a embajadores a negociar la paz De igual manera ninguno de ustedes puede ser discípulo mío si no renuncia a lo que tenga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este evangelio me hace acordar de ese famoso filósofo alemán Federico Nietzsche Él en sus obras de gran sarcasmo e ironía muchas de ellas dice en uno de los pasajes que al ver los cristianos Él se reía de ellos se burla de ellos es decir se burla de nosotros ¿Pero por qué? Sobre todo por dos actitudes Primero porque no somos capaces de renunciar a muchas cosas porque queremos ser negociantes con Dios todo nos tiene que salir perfecto como lo queremos sin ningún sufrimiento sin ninguna lucha sin ninguna renuncia y resulta que Jesús en el evangelio nos dice que hasta de aquello que queremos tanto los hijos la misma familia padre, madre, esposo, esposa todo lo que nos rodea tenemos que estar disponibles para renunciar a todo ello por eso que se nos muere padre, madre, hermanos, hermanas sí, sí es duro es doloroso pero tenemos a Dios somos capaces de continuar más aún debemos continuar adelante y debemos honrar padre y madre toda una vida viviendo como hijos de Dios tratando precisamente de hacer siempre el bien y también Nietzsche se reía de nosotros porque no perseverábamos él decía los cristianos se bautizan y después vale que no se vuelven a acordar de Dios o simplemente lo toman a ratito sin nada más pero no viven de acuerdo a la palabra del Señor no siguen a Jesús por lo tanto este evangelio es para un gran examen de conciencia para que tú y yo pensemos realmente en qué talento estamos para renunciar a tantas cosas que no nos convienen cosas que nos hacen mal o cosas que tal vez son tan hermosas y tan bellas pero que llega un momento en el cual debemos dejar o porque se van o porque mueren o porque la circunstancia de la vida nos va alejando no podemos echarnos a morir por nada ni por nadie mientras tengamos a Dios con nosotros la pérdida única en la vida es perder al Señor y por lo tanto debemos construir la vida no solamente dejarla empezada el bautismo primera comunión y nada más sino que es un camino total constante por eso Señor hoy domingo te suplicamos que seamos capaces de vivir alegres aunque se nos quite tantas cosas mira si le quitamos estas heliconias a estos bellos arbustos sin embargo siguen siendo heliconias pues nosotros aunque la vida nos vaya despojando de tantas cosas debemos seguir si somos hijos de Dios si somos vivientes por gracia de Dios y debemos seguir construyendo una vida hermosa y al servicio de los demás que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Padre el Padre Gracias.